...donde van cortinas, crudas o cortinas, así que ya ustedes saben, en los calamasos de suelo... ...donde van crudas o cortinas, así que ya ustedes saben, en los calamasos de suelo... ...que vamos a pisar... ...miren que cosa más linda, su mamá... ...ya, la verdad, la verdad... ...y ahhh... ...ya, la verdad... ...dude... ...y veis que si sabía, eso es el primer... ...de la primera... ...y va a ser miente. Gracias. Gracias. Gracias.